Tres temas en este capítulo de ¿Dónde se cae el show? Vamos a hablar sobre la respuesta de Gómez Díaz a esto que está planteando Francisco Pagán porque no van a creer ustedes que un hombre tan contestatario como Gómez Díaz se va a quedar dado en buen dominicano. Otro tema tiene que ver directamente con la coalición que se está tramando entre Danilo y Leonel aún a pesar de la mala voluntad de Danilo Medina y también vamos a hablar otra vez del Miss Universo desde el prisma de lo político a raíz de un brillante análisis que hizo el colega José Martínez Brito. Acompáñanos hasta el final. Tres temas a reflexionar en dónde se cae el show. Gómez Díaz, como se le conoce cariñosamente a Juan Ramón Gómez Díaz, es un empresario del mundo del entretenimiento, pero tiene empresas constructoras, tiene empresas en el ámbito de las telecomunicaciones, tenía una o varias empresas en el sector de la importación de electrodomésticos. En fin, que si usted lo estudia mejor, se percata de que lo último que es Juan Ramón Gómez Díaz es un empresario del mundo del entretenimiento, porque él es literalmente hablando un hombre de negocios que incluso no le ha importado tener batallas con poderosos de la plutocracia dominicana como es Pepín Corripio. Muy poca gente sabe de esa batalla que libraron Juan Ramón Gómez Díaz y Pepín Corripio. Ambos eran socios en el negocio de la importación de electrodomésticos y esa sociedad no terminó nada bien. Juan Ramón Gómez Díaz es un hombre que conoce el juego de poder y por eso él tiene medios de comunicación, porque sabe que así como uno dice que en República Dominicana la política es la continuación de los negocios por otros medios. El mundo del ocio y el entretenimiento en nuestro país es la continuación de la lucha del poder a través de otros medios. Si no, pregúntenselo a Santiago Matías Salofoque, que hoy día ya está alucinando con ser el próximo Freddy Verasgoico y mucha gente no ha entendido, no ha comprendido que simplemente él se visumbra como tal, no por la influencia que tenga exactamente a nivel de producción de contenido de entretenimiento, sino que él se vislumbra en la esfera del Freddy Verasgoico que cuando tronaba había que escucharlo. Entonces, en el caso de Juan Ramón Gómez Díaz, esos medios que él tiene, aunque entretengan a las masas, son medios con fines políticos y él los sabe perfectamente. La consecuencia de lo que acaba de hacer Francisco Pagán es un mensaje de Juan Ramón Gómez Díaz y la respuesta del presidente Luis Abinader. Y estamos aquí viendo un conflicto al más puro estilo Juan Ramón Gómez Díaz y Atuide Camps en su momento. Ese fue otro pleito que tuvieron ambos. Yo recuerdo que, ¿quién fue que le afectó y le saboteó la frecuencia de la emisora a quién? Ah, sí, fue el difunto Atuide Camps que agarró y le prendió un transmisor a la señal de Telemicro. Y yo recuerdo que la señal del Canal 5 o Canal 6 duró meses intervenida y solamente se podía ver a rayones. No sé si producción acá recuerda ese lío que Telemicro duró varios meses que la señal se veía como agrietada porque Atuide tenía un pleito de avalazos con Gómez Díaz. El asunto después se resolvió y Telemicro volvió a recuperar su imagen normal en cuanto a cómo la gente le veía. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un conflicto en ese estilo. ¿Pero con quién? Nada más y nada menos que con el presidente Luis Abinader quien ya ha enviado un emisario a dejarle claro a Juan Ramón Gómez Díaz lo mismo que le dijo, aunque frente a frente, a Lisandro Macarrulla que él no tiene que ver con eso. Y se le puede creer al presidente porque esos procuradores adjuntos en el caso de Jenny Berenice y Wilson Camacho y esto no es expectivo sino la procuradora adjunta y el director del PEPCA están trabajando a su criterio. Entonces, Luis Abinader le ha puesto claro a Gómez Díaz no tengo que ver absolutamente nada con eso. Y en efecto, eso es creíble. Es creíble porque Francisco Pagán con toda seguridad asesorado por sus abogados y analizando el terreno minado en el que está caminando yo particularmente. Yo, o sea, la conclusión de lo que he visto es que Francisco Pagán quiere dirigir el asunto hacia Juan Ramón Gómez Díaz y en esa misma línea sigo, digamos, a veces dicen imaginando, sí, imagino sobre la base de la razón porque no es verdad que Francisco Pagán tiene por qué decirme a mí o a cualquier otro anodino mortal cuál es su juego. Ah, pero usted tiene neuronas en su cabeza y usted tiene que comenzar a procesar por dónde van los tiros. Entonces, yo lo que veo aquí es que Francisco Pagán quiere dirigir el asunto hacia Gómez Díaz porque le interesa comunicarle a Alexis Medina y demás que el asunto, lo que él va a decir no tiene que ver con ellos. En síntesis, lo que está haciendo Francisco Pagán es la casi imposible, no, 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 la imposible tarea de estar bien con Dios y con el diablo. En este caso, Dios es Jenny Berenice y Wilson Camacho que tienen que recibir una información potable. Él les está entregando a Gómez Díaz, pero por otro lado, tienen que enviarle el mensaje a Alexis Medina y comparte de que él no va a decir nada comprometedor de esos supuestos cuarenta y tres mil millones de pesos que él aprobó en la OISOE para el hermano del expresidente Medina. Pero la estrategia puede salir mal porque no es verdad que Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen por qué tragarse ese cuento. Ahora bien, de cara al presidente y a Gómez Díaz. Ese no es el tipo de mensaje que Gómez Díaz esperaba. Así que no se extraña usted si en los próximos días la respuesta de Gómez Díaz arrastra no solo al Ministerio Público, sino también al gobierno como una forma de presionar para así obligar a Luis Abinader a que haga algo en el más puro estilo de lo que se acaba de hacer en el caso de Donald Guerrero. Cuando a inicios de gobierno se hablaba de que la unión de Danilo Medina y Leonel Fernández era más que suficiente para sentenciar la reelección a su digamos a su stop. Yo decía bueno me mostraba escéptico en verdad. Ahora dos años después viendo todos los problemas que está enfrentando el actual gobierno debo decir entonces que es probable que una coalición de Leonel Fernández y Danilo Medina si comprometa el espíritu reeleccionista o de continuidad natural en quien ya está en el poder además del hecho de que está respaldado por la constitución a pesar de que tenga obstáculos internos como Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque evidentemente hablo de Luis Abinadere ahora si se puede hablar de que una coalición entre Leonel y Danilo si le puede hacer mella a digamos a ese proyecto pero hay un factor que no se ha dicho y que puede correr por cuenta propia Danilo Medina ha comenzado a atacar tenuemente al gobierno pero lo que ha hecho Francisco Pagán por ejemplo pudiera dar a entender o por lo menos introducir la idea en el ambiente de que Danilo Medina tiene sí o sí que alinearse con lo que plantea el gobierno y en efecto lo que quiere el gobierno es que no se dé una alianza con Leonel Fernández en verdad a Danilo Medina ejecutar eso no le es nada difícil es decir él no tiene que convencerse internamente sobre lo estúpido que sería eso porque eso es lo que él quiere porque él sabe que una coalición con Leonel Fernández sería reconocer que Leonel es necesario para que el PLD esté en el poder o vuelva al poder y eso lo que hace es darle a Leonel un reposicionamiento interno en contra de una erosión de la imagen de Danilo como líder que no pudo en esta ocasión garantizar que el partido vuelva al poder es un asunto complejo porque la sola idea de que por ejemplo Francisco Pagan esté hablando hace pensar que bueno de esa forma van a contener a Danilo de esa forma el poder hará que Danilo no pacte con con Leonel Fernández pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si de repente aunque Danilo quiera eso a nivel individual hay un grupo sobre todo en el comité político que está precisamente cuestionando al presidente del partido entonces él mismo como ya no tiene un elemento en las manos con el cual arremeter contra esos no le quedará más remedio que replegarse que cruzarse de brazos y permitir por así decir que entre algo no solo inevitable sino que para nada favorable hacia él en síntesis la situación de Danilo Medina en el partido de la liberación dominicana ahora mismo es muy complicada él mismo él mismo no imaginó lo que está viviendo en todos los frentes una alianza o una coalición más bien con Leonel Fernández no solo significa el cese de la reelección de Luis Abinader sino que en esa misma línea significa el stop definitivo al liderazgo de Danilo en el partido fundado por Don Juan en pocas palabras Leonel Fernández estaría aniquilando con esta acción dos pájaros de un solo tiro y ahora podemos entender entonces por qué es Danilo Medina el primero en oponerse a una alianza que le daría grandes posibilidades a su organización política de retornar al poder José Martínez Brito hizo un análisis brillante en torno al contexto o el trasfondo político del Miss Universo les sugiero que vayan al canal de Esto no es radio y disfruten totalmente ese análisis esa reflexión pero yo quise tomar lo que él plantea porque nosotros sobre todo los intelectuales suelen actuar con desdén en torno a los contenidos de ocio y entretenimiento más superficiales por ejemplo Ray Bradbury el gran escritor norteamericano en su novela 451 Fahrenheit se refiere a los contenidos de la televisión de una manera que le da a entender al lector que él está cualquerizando eso como algo superficial ahora bien todo ese contenido que usted ve en el mundo del infotainment como le llaman hoy día cuando usted comienza a desmontarlo en términos semióticos en términos psicológicos en términos de poder usted se percata de que en efecto hay un trasfondo político detrás que es el que sirve de esqueleto para construir esa narrativa y lo que planteó José Martínez Brito en ese repito brillante análisis es una prueba es un ejemplo de eso en mi caso aunque no solo consumir muy a menudo contenidos del mundo del entretenimiento cada vez que lo hago se activa en mí justo en el momento que comienzo a ver eso ya precisamente eso identificar cuál es el esqueleto que sostiene eso la razón de ser en términos políticos porque créanme que la tiene señores incluso la central de inteligencia americana la CIA ha trabajado muchísimo incluso incursionando en el teatro en la literatura para cooptar a escritores rusos que vivían en la unión soviética que llevaban dentro de sí como esa decepción del experimento comunista y ese plan fue elaborado por Arthur Kostler el escritor el escritor húngaro que agarró y se lo vendió se lo planteó a la CIA Arthur Kostler tenía una mezcla ahí entre austriaco y húngaro bueno entonces él le vendió esa propuesta a la CIA y la CIA se encargó de cooptar a tantos intelectuales escritores dramaturgos novelistas etcétera que pudiera para atraerlos hacia el mundo occidental para que sea precisamente ese ejercicio de transfugismo la prueba más palpable de que el capitalismo era algo como sistema económico en términos humanos más loable la CIA tuvo que apadrinar muchas obras artísticas en distintos ámbitos para promover esa idea de manera no muy soterrada ese es quizás el ejemplo más digamos más palpable en el siglo XX de cómo la política interviene directamente en el arte y lo que acabamos de ver en el Miss Universo no ha sido la excepción un saludo un saludo Gracias.